Hola, mi nombre es Carmen Garamillo, represento a Panamá Este y mi favorito en este Mundial es Brasil. Hola, mi nombre es Mariano Sángeles Suárez, represento a la provincia de Chiriquí y mi equipo es España y Brasil. Hola, mi nombre es Leili Caballero, represento a Vingaragua y mi equipo favorito para este Mundial es Brasil. Hola, mi nombre es Angélica Cedeño, represento a Panamá Este y mi equipo favorito del Mundial es Brasil. Hola, ¿qué tal? Yo soy Estefany González, represento a las Tablas y mi equipo para este Mundial es España. Hola, mi nombre es Yomaxi Heizuput, represento a la provincia de Darién y mi equipo es Alemania por descendencia de mi abuelo. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Astrid, represento a la provincia de Cocle y mi favorito para el Mundial es España. Hola, yo soy Leila Guadalupe Navarro, representante de UFU y mi equipo para este Mundial es Italia. Hola, mi nombre es Nicole Pinto, represento a Chame y mi equipo para este Mundial es Argentina. Hola, mi nombre es Beatriz Victoria Stein, tengo 19 años, represento a Panamá Centro y mi equipo para este Mundial es Holanda. Hola, mi nombre es Carmen Vibrada de Gracia, tengo 23 años, represento al Distrito de Macaracas y mi equipo favorito para este Mundial es España y Brasil. Porque la belleza es Mundial. ¡Gracias!